Música Muy buenas a todos, bienvenidos a Tyson TV Mini Noticias de Battlefield 1 Mañana llega el parche de primavera, mañana llega por la mañana Estos son los horarios de lanzamiento hora local en España El que quiera pues se la puede convertir usando Google a su hora local Aquellos que estéis en América Latina Llega el parche para los usuarios de PC entre las 9 y las 10 de la mañana Hora local española, hora peninsular Para PlayStation 4, dos horas más tarde entre las 11 y las 12 Y para Xbox entre las 1 de la tarde y las 2 de la tarde Las 13 y las 14 horas en España, hora peninsular Mañana llega todas las armas Y desde primera hora de la mañana aquellos que pues estén aburridos Solo sepan que hacer o no tengan que ir al trabajo Que no tengan que ir a clase, etc, etc Desde primera hora de la mañana cuando esté disponible el parche Sobre las 10, pues haré un directito de una horita más o menos Para ir desbloqueando esas 4 nuevas armas Para que lo podáis ver en directo como se desbloquean O para que podáis disfrutar de un gameplay Y listo, espero que os haya gustado esta mini noticia Y ya sabéis, darle al like Es gratis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!